Ahora una palabra, una palabra Esto después se lo ponemos en el TV y lo mencionan normal Después de vos ojos Es que hay cámara Es que te pujo, te pujo Tres ¿Qué? Enseñales las bragas ya, que esto lo va a la vez Eso es un peligro para los niños, pero tú tienes dos ruedas Gracias por escucharme Álvaro, te quiero Una mención especial ¿Nosotras? Ah, no, estoy Sara ¡Mira a David! Mira a David, dice David, te queremos Chunkitos de medio Hay chocolate Ah, no, que son cofres ¿Qué? Carlos quieres, sé que quieres No Que nos hagan llamar la atención Es que nada más Una botella súper pequeñita Qué monada Mira, eso para Marco, de broma Mira, soy como Dani No, que me pega Carlos Como vea el vídeo Carlos Y vea que menciona No me pega Yo soy como Dani ¿Y te voy a dejarme montarla? Ya, por eso. Yo soy como Dani, pero es para montar. Yo era famosa antes. Sí. Sueña mucho. Ay, que Dios me ha sido un duer. Ay, que churro. Pi, 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 pi. Esto no suena. Espera, espera, ¿me ha tocado algo? Mira, te voy a tocar yo. Espera, te voy a tocar yo algo. Mira, mira, mira. Espera, espera, que voy a tocar yo algo, coño. Mira, que yo sí. Vale. Va a tirar su hecho. Mira, voy a tocar yo una. Yo te grabo. No, no, ahora eso. Yo te grabo. Eso es una niña sin duda. Eso es una suena. ¿Cómo que no? Dale. No me cortes el rollo, cojones. Espérate, que voy a tocar otra. O por favor, os puedo tocar otra de verdad. Una de verdad. Déjame que tu veas de verdad. Déjame que yo me toque una de verdad. De verdad. Bueno. No os asustéis, que en el mundo es con amor, ¿eh? Que sepa que te pone los cuernos. Mira, que yo me sé con tu ar, de verdad. Sí, sí. Esto no suena... Ya, ya, ya. ¿Cómo debe de sonar? Con piano normal. Salen a la cinco. Hola. Esto es piano normal. Despedida, después hacemos otro. Fin, ¿no? Espera. ¿Cómo se 아니라? ¿Por favor? ¿Por favor? ¿No? Arno. Adv ABS. Mira.